Esta iniciativa solidaria llamada Café Pendiente nació hace 5 años en Italia, creció y hace un mes llegó al país de la mano de Sol Berrier. El objetivo es simple, cada vez que pagas un café en un bar, podés dejar otro pago para alguien que no puede comprarlo. Lo pensé en realidad porque me parecía algo súper simple, me parecía algo que por ahí acá se podía hacer y que no era tan complicado, era por ahí una posibilidad que le dábamos a todos los argentinos de poder participar, de poder colaborar, de poder ser un poco más solidarios con un detalle, con algo que por ahí hoy es un café y si todo sale bien y el día de mañana esto crece, por ahí puede ser una comida.